Roberto Canovas ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y por invitarme a platicar Perfecto, bueno, obviamente nosotros sabemos que tú, esta no es la primera vez que estás en Chile, tú estuviste en el Showcase Así es, tengo el gusto de venir con cierta frecuencia aquí a Santiago de Chile y estar viendo todas las maravillas que se están haciendo aquí en el mercado chileno Bueno, obviamente el tema de FestiGames, yo no sé cómo les cayó la noticia, pero obviamente supongo que han imaginado que este tiene que ser uno de los eventos más grandes que se han hecho en Chile sobre videojuegos Ciertamente desde el momento que tuvimos la oportunidad de oír del excelente comité organizador que se estaba generando y se estaba pensando en este evento y ahí levantó la mano y dijo nosotros queremos participar, queremos apoyar, queremos que haya el reflejo del compromiso que hemos ofrecido nosotros al mercado chileno queremos hacernos sentir por allá, así que aquí estamos y no podríamos estar más contentos con la respuesta que se ha generado Perfecto, pero obviamente tú lo ves a través de la perspectiva de una persona que está viendo el evento, pero para Electronic Arts como empresa ¿Qué significa FestiGames? ¿Qué es este espacio de oportunidad? ¿Qué es para ustedes? Bueno, para hablar de FestiGames tenemos que hablar de Chile, para nosotros Chile y para mí como responsable de Latinoamérica Chile representa junto con México y Brasil una de las tres principales prioridades dentro del mercado Los crecimientos que se están viendo en Chile, el hambre, el entusiasmo del público chileno son reflejo enorme Para nosotros no hay mercado más fantástico en el cual trabajar, sino los mercados en donde el público está pidiendo más Y ese es el caso de Chile, cada vez que venimos nos sentimos que el público pide más, que el público está contento Y bueno, no hay mejor circunstancia en la cual trabajar que cuando el consumidor está levantando la mano para que vengamos Y nos dé la oportunidad de presentarles nuestros juegos Para la gente que no vino a FestiGames, ¿les puedes contar qué juegos se mostraron hoy día? Sí, estamos mostrando allá abajo y estamos mostrando en una conferencia que tuvimos Los tres juegos bien importantes que vamos a lanzar de aquí a que termine el año Need for Speed Most Wanted Grandiosísimo juego, se ve maravilloso, va a ser de mucha acción realizado por Criterion Medal of Honor Warfighter, que bueno, viene súper bien, siguiendo muchos los pasos de Battlefield 3 Utilizando también Frostbite 2 como el motor que está impulsando todo Y ciertamente cerrando con broche de oro, septiembre 25, FIFA 13 Que ahora además de Messi en la portada y ahora además de un nuevo equipo de comentaristas latinoamericanos Además de eso trae unas mejoras en el gameplay fabulosas que van a seguir haciéndolo El videojuego de fútbol más exitoso del planeta, más vendido, más jugado de todo el planeta Y que esperamos que el público chileno también disfrute y festeje Perfecto, bueno, obviamente FIFA es una saga que va año por año sacando nuevos títulos Para la persona que no está de entrada en FIFA y lo ve como años ¿Cuál es una diferencia considerable, por ejemplo, para ti FIFA 2013 con los anteriores? Bueno, voy a hablar FIFA 2013 contra 2012 específicamente Y bueno, entre muchas otras cosas hay una serie de cosas importantes Una de ellas es ahora en lugar de tener que esperar y jugar entre el portero y algún jugador Mientras esperas a que se cargue el partido Ahora hay una serie de juegos y una serie de pruebas Que le permiten a uno divertirse y entretenerse mientras empieza el partido Y probar también sus skills, que será muy necesario para poder enfrentar adversarios buenos Esa es una de las cosas La segunda de ellas es Tomamos del FIFA Street que liberamos hace algunos meses Tomamos las gambetas y el dribbling de precisión Lo tomamos y lo aplicamos en FIFA 13 Así que los que conozcan FIFA 13 van a ver como ahora El manejo del balón en situaciones muy cortas De muy corto espacio va a ser muy diferente, mucho más efectivo El tercero es la inteligencia artificial del equipo Cuando nosotros jugamos cualquiera de los videojuegos de fútbol podemos controlar a un individuo Y esperamos que los demás se comporten de manera inteligente Ahora en FIFA 13 cuando uno juegue, a diferencia de FIFA 12 y de todos los demás La inteligencia artificial ha sido total y absolutamente intercambiada Para que los jugadores en lugar de actuar como robots y tengan solamente una serie de carreras Un patrón Un patrón Ahora hay total y absoluta libertad, mucho más inteligentes para que sienta uno que realmente está trabajando en una escuadra Adicionalmente a eso, el toque de balón Uno va a poder jugar ahora Generalmente en los videojuegos ha aparecido antes que cuando le mandan a un jugador el balón Parece que trae un imán en el pie y el balón se queda pegado ahí Y no importa que tan difícil haya sido el pase, el jugador lo recibe y de ahí se arranca Ahora el motor de física permite que el balón actúe de manera mucho más interesante Y es evidente para cualquier jugador cuando reciba el balón con un pase muy difícil Va a haber más complicaciones para recibirlo Finalmente, a mí me gustaría comentar también la capacidad que tiene de darle este toque ahora mucho más latinoamericano Por primera vez un videojuego de fútbol, en lugar de traer comentaristas únicamente mexicanos Reúne un equipo regional para darle una vivencia diferente al fútbol ¿Ahí participan chilenos o no? No, desafortunadamente no Tenemos un mexicano en las canchas reportando un nuevo comentarista a nivel de cancha Que reporta lo que está sucediendo, la acción desde... ¿Es alguien de la televisión mexicana? Ciro Procuna se llama él y es parte del equipo de ESPN Tenemos como comentarista principal un salvadoreño, Fernando Palomo También del equipo de ESPN Y finalmente como comentarista adicional Tenemos a Mario el Matador, que empieza argentino Que está reportando también desde la cabina de sonido dentro del estadio Perfecto, y con respecto a... Volviendo al tema de Medal of Honor Pareciera que dentro de la saga Medal of Honor Esto fuera una suerte de reboot, de reinicio de la saga Medal of Honor Parece que quieren integrarse más al tipo de multijugador que se vive en Battlefield Como dijiste, True ¿Tú sientes que esto es un reinicio de la franquicia Medal of Honor? Tal vez no diría un reinicio, puesto que hay muchos jugadores de Medal of Honor Que tienen mucho gusto por el juego y que han crecido con la franquicia Lo que sí diría es una revolución Aprendimos muchas cosas con Battlefield 3 Fuimos capaces de entregar a nuestro público cosas bien interesantes con Battlefield 3 No nada más Frostbite 2 como el motor Sino una serie de acciones en el juego Que ahora estamos queriendo reflejar dentro de Medal of Honor Para que el jugador encuentre una experiencia mucho más motivante Si es diferente en términos de que Battlefield era un juego mucho más estratégico Medal of Honor refleja un poco más la actividad vaquera Que le llamábamos la actividad cowboy Hay mucho más acción, mucho más balas La pelea es mucho más cercana Es ligeramente distinto en ese aspecto Pero ciertamente visualmente y en términos de gameplay Esperemos que el consumidor lo vea y diga ¡Wow! Este es Medal of Honor reinventado ¿Cómo hay que marcar una diferencia con la competencia también? Sí, es un mercado muy competido Ciertamente en la parte de shooters hay absolutamente todo tipo de alternativas Uno por cada mes Uno por cada mes Y hay meses en el que son 3, 4, hasta 5 Sabemos que es un mercado muy competido Pero bueno, queremos traer adicionalmente a que es un gran juego Un par de factores que lo diferencien de los demás Generalmente tenemos oportunidad de luchar y de jugar con soldados americanos En esta ocasión Medal of Honor Warfighter nos da la oportunidad De utilizar fuerzas de élite de cualquier lugar del mundo Y otro diferenciador es que todas las peleas, todas las batallas Están basadas en hechos reales Peleas, actos, situaciones que sucedieron en el mundo real Y que ahora se aplican en el videojuego Con respecto al tema multijugador de Medal of Honor Parece que por ejemplo en el caso de Battlefield y sacas similares de la competencia Están muy preocupados también en el tema de los torneos mundiales En el tema competitivo ¿Tú sientes que Medal of Honor va a poder entrar al tema competitivo? Porque eso asegura éxito por muchos años de una franquicia Es correcto Estamos muy orgullosos en Electronic Arts Muy orgullosos de la habilidad de nuestros shooters de jugar en online Generalmente año con año seguimos viendo mejoras en la experiencia online Y creemos que es uno de los otros factores que determina una diferencia Entre otras franquicias y Medal of Honor o Battlefield Nuestros juegos se caracterizan por tener una experiencia online muy rápida Muy amigable, muy adecuada Y bueno, ciertamente esa es otra de las fuertes apuestas Como todos nuestros otros shooters Es otra de las fuertes apuestas para hacer una diferencia en el mercado Y darle una buena vida a Medal of Honor Perfecto Y con respecto a Need for Speed El anterior fue Need for Speed The Run Fue un juego que cambió bastante el tema de Need for Speed Y que fue recibido más o menos, digamos Hay que decir la verdad Pero obviamente se arriesgaron a hacer algo nuevo ¿No es cierto? Por ejemplo fue una diferencia Para el tema de Need for Speed ¿Qué nos vamos a encontrar con el nuevo? Y en el sentido de lo antiguo, lo clásico de la saga Need for Speed Y tal vez poder conservar un poco de lo que fue The Run Para que no haya sido un cambio tan brusco Pienso yo No sé si tú puedes hablar algo al respecto de eso Claro que sí Queremos creer que ahora Need for Speed mezcla dos factores bien importantes Mezcla lo que ha hecho a la franquicia durante tantos años Mezcla la acción, muestra las persecuciones, los choques Que son realmente espectaculares Y cosas que han distinguido no nada más a Need for Speed Sino a Criterion como el estudio que está detrás de ellos Y que lo ha hecho el estudio más, más exitoso En términos de racing, de carreras Sobre todo mucha acción Sobre todo mucha acción Ahora va a haber una bola de armas Que va a tener incluido el vehículo Y que uno puede ir adquiriendo Y que van a hacer de la experiencia algo mucho más retante Mucho más divertido Pero ciertamente con eso se mezclan otros factores más modernos Que como siempre tienen que seguir llevando a la franquicia a evolucionar Como es el caso del uso de Frostbite 2 Y que una vez más está impulsando a Need for Speed hacia el futuro Bueno, obviamente durante esta época Electronic Arts ha tenido en su mano el tema del Wii U Que es la nueva consola de Nintendo Que ahora se está mostrando Ya por sobre todo en el E3 pasado Cuando se reveló más que nada Todo lo que tenía que ver con los nuevos lanzamientos Lamentablemente fecha todavía no hay Pero por lo menos está mostrando Es obvio que Electronic Arts ya ha tenido contacto con los DevKits ¿Tú puedes comentar un poco cuál ha sido la experiencia de Electronic Arts con Wii U hasta ahora? Bueno, para nosotros estamos muy entusiasmados Para nosotros trabajar en nuevas plataformas Ya sea con Microsoft, con Sony o ciertamente con Nintendo Para nosotros es una experiencia muy linda Siempre que tenemos la oportunidad de lanzar juegos nuevos en plataformas nuevas O juegos que ya existen en plataformas nuevas Nos da la oportunidad de generar nuevas experiencias para el consumidor Y este será el caso para Wii U Sabemos muy poco, la información ha estado en cuenta gotas Pero ciertamente el equipo de EA está total y absolutamente convencido De que Wii U le traerá al consumidor una nueva experiencia de ver algunas franquicias establecidas Así como también unas nuevas franquicias que nunca se han visto Por ejemplo, en algunas franquicias precisamente lo que estás comentando Se han integrado al mundo de Wii U con cambios Por ejemplo, no sé si tú sabes que Batman Arkham City va a salir en Wii U con un montón de novedades Que no se puede implementar en las otras consolas por el hardware que tiene Wii U ¿Electronic Arts tiene ya proyectado hacer algún tipo de juego para Wii U con los cambios específicos para una plataforma Wii U de título de franquicias conocidas? Es correcto, adicional a que se están planeando lanzamientos específicos para Wii U Y que bueno, tendremos que esperar para encontrar más información a ese respecto Algunas de las franquicias más establecidas ya se presentaron para Wii U Es el caso de FIFA 13 En FIFA 13 con el uso de la pantalla vamos a poder marcar las líneas de estrategia dentro de la pantalla secundaria de Wii U Que queremos que el equipo siga Sin interferir con el juego que está sucediendo en la pantalla principal Vamos a poder indicarle con nuestro dedo en la secundaria pantalla a donde queremos que vaya el jugador También vamos a poder en la pantalla secundaria cuando tiramos tiros libres o cuando tiramos penaltis Vamos a poder seleccionar dentro de la pantalla secundaria a donde queremos dirigir el tiro Impidiendo entonces que el jugador como solemos hacer en X360 o en Play 3 Que uno esconde su control, ahora no será necesario porque con un dedo podrá dirigir desde ahí Así, también viene Mass Effect 3 Mass Effect 3 es la primera vez que lo encontramos en una plataforma Nintendo Y que también para aquellos que conocen bien la saga Sabrán que hay una oportunidad muy clara para Mass Effect 3 Probablemente se imaginen cómo En lugar de tener que detener cada momento la acción La segunda pantalla va a encontrar una nueva forma de interactuar con Mass Effect 3 Que esperemos que al público le guste Así seguiremos trabajando para que Wii U sea un éxito de la mano de Nintendo y de EA Perfecto y bueno obviamente Wii U como hardware en sí es una novedad Pero al mismo tiempo en el E3 pasado Sony mostró lo que era la compatibilidad de Playstation 3 con Playstation Vita Y también Microsoft mostró muy vagamente un tema que supuestamente tenía interacción con tablets No sé si Electronic Arts ha mirado también esa alternativa Ciertamente algunos de los juegos que estamos lanzando van a tener interactividad entre una y otra consola En el caso de Sony, en el caso de Vita y en el caso de Playstation 3 Uno va a poder en el futuro cercano jugar FIFA o jugar Mass Effect Y si tiene que detener la acción va a poder jugar en su otra plataforma cuando tiene que salir de casa Esa interactividad se está trabajando y ya se está generando desde ahora En el caso de Microsoft con su Glass, bueno ciertamente un avance muy adecuado para Microsoft Una apuesta muy normal, a veces una idea pequeña, brillante con el hardware que ya tenemos Puede generar experiencias nuevas como lo han hecho otras consolas En este caso, en el caso de Glass es cosa de empezar a pensar como aplicar esa nueva tecnología a nuestros juegos Pero estoy seguro que muy pronto empezaremos a ver cosas brillar Perfecto, te tengo las últimas tres preguntas Se ha hablado mucho de Dead Space 3 Pero parece que en general lo poco que se ha mostrado Más tirado al tema de que va a tener cooperativo y un montón de cosas ¿Tú lo has podido ya vivir la experiencia de Dead Space 3? Porque es un juego muy esperado Porque Dead Space yo creo que dentro de lo que son las franquicias nuevas Son una de las más potentes que tiene Electronic Arts La información que tenemos aún dentro del equipo de EA siempre es muy a cuenta gotas Sin embargo yo puedo estar muy contento y muy confiado Lo que se ha mostrado ha sido mostrado para que uno vea la interacción que tiene en el modo cooperativo Que era la principal característica que el consumidor de Dead Space nos había pedido Pero todavía falta mucho tiempo para el lanzamiento Y veremos cosas que para ese consumidor que le gusta el terror Seguramente va a estar muy contento Perfecto, tengo una pregunta más de carácter personal Pero como tú obviamente manejas el tema de Electronic Arts también lo sabes Electronic Arts tiene una división que se llama EA Tiburón No sé si tú la conoces Lo que pasa es que ellos hace ya bastante tiempo hicieron un juego de Nintendo DS que se llama Henry Hatsworth Y fue un juego muy bien recibido por la comunidad más videojugadora en Chile que le encantó el juego Y de repente no se supo nunca más de... ¿Tú sabes qué pasó con esta división? Nuestro estudio de Tiburón sigue siendo el estudio, uno de los estudios más exitosos de EA Actualmente ellos están desarrollando juegos como Madden que todos los años sacan y que es un gran juego Como NBA y tienen una serie de éxitos que siguen coleccionando En adelante no sé si están trabajando en ese proyecto Pero bueno, todas las franquicias de EA tienen un valor sentimental Todas son marcas que han generado una reacción No estaría yo sorprendido si en el futuro viéramos nuevas noticias de Tiburón Sí, lo que pasa es que claro, uno asimila más este trabajo porque era un trabajo casi personal de ello Era prácticamente una demostración totalmente diferente de la escena que uno podía acostumbrarse del estudio que hace Madden Por ejemplo, Henry Hatsworth era un juego 2D, animado Mucho más tirado tal vez a un sistema de juego más vieja escuela de títulos de Super Nintendo, Sega Genesis Entonces existía un poco una conexión más nostálgica tal vez y al mismo tiempo más novedosa del concepto Que era este juego de plataformas que tenía puzzle abajo Entonces mucha gente se preguntaba y quería saber qué era de EA Tiburón si ellos todavía seguían estos proyectos Por eso quería preguntarte Es cierto, una cosa que a nosotros nos gusta mucho creer es que nuestras marcas Independientemente del estudio que está detrás de nuestras marcas Nuestras marcas cargan un valor sentimental Y eso sucede con todos los videojuegos Y ese valor sentimental se queda ahí, se mantiene y se desarrolla probablemente conforme vamos avanzando Estamos seguros que algunas de estas marcas como las que mencionas En el futuro tendrán algún negocio que compartir y alguna nueva experiencia que traer a nuestros consumidores Perfecto, la última pregunta Esta es la segunda vez que estás en Chile, ¿no es cierto? Bueno, realmente estoy en Chile como cada dos meses Ah, ya, pero no en show Sí, no en show, vengo en diferentes misiones de la industria de videojuegos No siempre en show, pero ciertamente presentaciones públicas Tuvimos Showcase el año pasado Tenemos esta y próximamente otra vez el Showcase 2012 para EA Eso es lo que quería preguntarte ¿Habrá un próximo EA Show que sea en Chile? No nada más habrá, sino que ya tenemos una fecha definida El 3 de septiembre por la noche Estaremos aquí, traeremos algunos productores Que estarán presentando los videojuegos que hoy tuve el gusto de hablar de ellos Y bueno, esperamos reservar un par de noticias para entonces Ahí vamos a estar, parece Estaba hablando con respecto Y lo último de Chile ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención Y me lo llevo con gran orgullo Es que tan preparado está el mercado chileno Para que hagamos más al respecto de los videojuegos Sea la parte de medios, sea la parte de retail Sea la parte de la industria, los publishers, las plataformas La industria local chilena, indie Ah, el local es una cosa hermosa Y creo que está lista para que el desarrollo que hemos visto hasta ahora No nada más no se detenga, sino que acelere todavía más Eso yo me lo llevo, cada vez que visito a Chile me queda muy claro Y espero grandes cosas de este mercado Roberto, muchísimas gracias Y un saludo a la gente de GamerCafé.cl por favor Muchas gracias a ti GamerCafé Prueben nuestros juegos de EA Esperamos que se diviertan con ellos Que estén muy bien Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias